Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día increíble. Yo soy Susana Marret y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te enseñaré a preparar unos frijoles de la olla. Si tú eres mexicano, sabes exactamente de lo que estoy hablando y si eres de otro país, pues puedes quedarte y aprender cómo prepararlos. El objetivo de esta receta es que, bueno, cuando yo empecé a vivir sola, yo sabía hacer pozoles, sabía hacer enchiladas y todo, pero no sabía hacer frijoles, entonces sude sangre, o sea, literal, bueno, no literal, pero sude sangre para poder hacer unos buenos frijoles y ahora ya sé, te traigo esta receta con mucho cariño para que no pases por lo mismo y te voy a dar paso a paso y las cosas que no debes hacer para que tengas unos buenos frijoles de la olla y lo mejor es que no necesitas como ni una olla de barro, ni una olla de presión, ni nada, simplemente una olla normal, la que tú tengas. Vamos a comenzar. Lo que voy a necesitar es media, media bolsa de frijoles, que sería medio kilo, ahorita les muestro el que yo estoy utilizando, por aquí se los dejo. Tengo también sal, media cebolla y un diente de ajo mediano, no más que eso porque después se concentra demasiado el sabor y también vamos a necesitar bastante agua, vas a necesitar toda la necesaria para cocinar tus frijoles y también vas a necesitar agua hirviendo para cuando se vaya a ir evaporando. Bueno, pues aquí ya tengo mis frijoles remojados, los dejé remojando durante toda la noche y mediodía y pues este, miren, les muestro aquí, tengo un frijol que no está remojado y uno que sí está remojado. Si tú no tienes una olla express, o sea, no hay forma de que omitas este paso. Es súper importante porque esto va a hacer que nuestros frijoles se ablanden. Voy a retirar el agua en la que se remojaron nuestros frijoles, o sea, vamos a drenarlos. Y cuando ya estén bien escurridos, ahora sí, me los voy a llevar a coser. Bueno, pues ahora sí tengo dos ollas con agua caliente. Esta es la que yo voy a utilizar para coser mis frijoles, que es la más grande, y la de allá que es para agregar agua a nuestros frijoles, pero tiene que estar caliente casi que hirviendo y esto es para agregarlos al agua que se le vaya a evaporar aquí. Si tú le agregas agua fría, esto va a detener muchísimo la cocción de nuestros frijoles y te vas a tardar más. Normalmente nos vamos a tardar como dos horas. Y otro error que yo también cometía era agregarle la sal inmediatamente. No, esto lo vamos a agregar hasta que nuestros frijoles ya se hayan ablandado. Pues ahora sí, nuestra agua ya está hirviendo. Yo voy a agregar los frijoles, la mitad de la cebolla y el ajo. Ojo, no le agreguen la sal, porque si ustedes agregan la sal, esto va a hacer nuestros frijoles duros inmediatamente y obviamente no se van a cocer. Ahora sí, ponemos la tapa y vamos a ponerlos a fuego medio. Pero hay que estar verificando que no se les evapore mucho el agua porque si no, se nos van a quemar. Entonces es por eso hay que estar teniendo una ollita con agua caliente cada vez que veamos que el agua ya se está evaporando. Pues ha pasado ya una hora y media de que pusimos a cocer nuestros frijoles a fuego medio y ya están blanditos. Yo solamente les agregué agua una sola vez y fue la mitad de esto. Y sí, bueno, y también vi que estaba subiendo mucho la espuma, entonces yo los dejé como destapaditos un poquito así. No tanto porque si no, se les evapora todo el agua y se nos van a quemar. Entonces solamente así. Ya están blanditas y yo les voy a poner la sal. Si ustedes ven que necesitan más sal, pues la verdad no le pongan porque se tardan un poquito en agarrarla. Entonces esperen a que la agarren y ya después ustedes ven si sí le faltó. Para mi gusto no creo. Y pues ahora nada más vamos a dejarlos aquí para que agarren la sal perfectamente. Pues nuestros frijolitos ya agarraron la sal y así es como nos quedaron. La verdad ya los probé. Están súper ricos, no están salados, no están duros, no están como tan recocidos y pues es el punto perfecto. Digamos que se tardaron dos horas en estar. Depende también la flama y la intensidad de tu estufa. Pues muchas gracias por ver esta receta. Espero en realidad que te haya gustado mucho. Y pues si no estás suscrito a mi canal te invito a pasar por ahí que tenemos recetas internacionales súper raras, sabores diferentes y pues para que te suscribas. Y si este video te gustó puedes dar un like y si tienes alguna duda de la receta ¿por qué no? Puedes dejar un comentario. Bye, hasta la próxima.